Estamos con Adriana acá en un evento tan importante como la presentación de las obras de Mar del Plata. ¿Cómo lo estás viviendo? Divino porque te encontrás con un montón de compañeros, de colegas, de amigos. Está bueno, está muy bueno. Y cómo es la temporada de Mar del Plata este verano? Mirá, yo creo que muy bien, va a haber muy buenas propuestas. Creo que hay grandes figuras y grandes comedias, dramas. Hay de todo, unipersonales y eso es fabuloso. Y nosotros vamos con la mejor. Mirá, justo tengo acá mi... ¡Ay, Nito! ¿Qué anda por allá? Mi marido, me lo prende así, viene los veranos. Y ya hace tres veranos que hacemos... Nito, ¿cómo ves tan bien la temporada de Mar del Plata? Bueno, estando a Adriana la veo mucho hermosa la temporada. Con muchas ganas, veo muchos velos con mucha calidad. Entre ellos nuestros, pero hay diversos, hay shows, hay comedias, hay dramas, hay grandes figuras. Así que, bueno, estamos contentos para devolverle siempre la alegría al público. Perdón que te interrumpí. No, 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 no. Me encanta. Si tuvieran que elegir alguna otra obra que no sea la que ustedes están participando, que pueda llegar a ser revelación. Ah, no, no es la nuestra, yo no tengo ninguna. No, yo voy a ver dos, uno, los chicos jóvenes, quiénes son estos, y los lombriles. Los lombriles, claro. Me gustaría ver a Pepe, la mano, la que me ha hecho actualizado en la pantalla. Y después hay una show que hace a Adriana a la... ¡Detrick! Se estaba yendo Se tiene que ir a acabar Y también Bueno Adriana Y ahora para terminar ¿De qué se trata tu personaje? ¿Con qué se va a encontrar el público? Está buenísimo La obra se llama Castell Sabana Te darás cuenta con el show de la esposa de Nito Y algo lindísimo Que se lo propuse Al directora Carlos Olivieri Era que quede hacerlo En argentino digamos Y lo hago en madrileño Soy de Madrid Quiero hacer toda la obra con ese color de voz Está buenísimo Entonces le guste una cosa que me divierte Suena raro pero está bueno Suena sexy ¿no? A veces sí Muy bien ¿Y cuándo estrenan? El 6 de diciembre Y el elenco Nito Artaza Diego Pérez Alejandro Müller Silvina Sheffler Celeste Muriga Kitino Cari Ya está ¿Quién más? Bueno Adriana Te deseamos lo mejor por el verano Muchísimas gracias Hasta luego ya